121 victorias, derrotas 170 La madre wey, pende un chingo Bueno, fue más que yo, me pretendía ser derrotamador GENKAI MADE Round 1 READY GO Heart 2 Reade Reade P BP crosses Círculo until salvo Aero El Mundo Sacrificé Suelta Quelqu выступ Alt 吗 Lock ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, eso es de pace! ¡No! ¡Ah, eso es de pace! ¡Ah, eso es de pace! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no mames. ¡Vamos! ¡Vamos! Final round. Time to go big or go home. Final round. Ready go. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué speculation? No se supone que el brauchen Dave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! Bueno, una partida ya no ha ganado Puedes cavernar y para que no se puede ¡Esperata! ¡Vamos a la corte! ¡Feliz! ¡Vamos a la corte! ¡Vamos a la corte! ¡Vamos a la corte! Sí, no lo puedo. ¡Cualmente se puede! Yo no puedo. Como cuando está chavada. ¿Cómo era? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No mames I didn't believe it was a good one That was good ¡Suscríbete! 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 Con la patada, medio para adelante y dos para adelante Casi! Pesan de radio ¿Qué es lo que se dice? Será que es lo que se dice? ¡Pesan de radio! ¡Pesan de radio! ¡Pesan de radio! ¡Nos vemos! Antes lo ponía a sacar río. Antes lo ponía a sacar río. Antes lo ponía a sacar río. Antes de llegar hasta arriba. Pero todo lo hacía hasta allá. Vamos a cambiar para que sea más estrecha. Me hubiera puesto de ganar. Sería mejor. Pero bueno. A este lo voy a dejar.